Hola, conciencias despiertas, deseo que estéis maravillosamente bien, equilibrados, felices y disfrutando de la vida que de eso se trata, de disfrutar de cada momento y es lo único que tenemos, el aquí y el ahora y en el aquí y el ahora es lo que tenemos que vivir y somos perfectos, aquí y ahora y amar lo que somos, no lo que deberíamos de ser, no lo que te han dicho que tienes que ser salir de ese bucle de emociones que nos hacen sentirnos insatisfechos por lo que somos y por qué deberíamos de ser de esta manera, deberíamos de ser de la otra y este canal se trata de eso, de encontrar ese equilibrio tanto a nivel físico, mental, emocional o energético, espiritual a nivel físico, con la alimentación, tengo una lista de reproducción de alimentos que a mí me han servido para encontrarme muchísimo mejor, tener más energía y cambié hábitos de alimentación y me he encontrado, pues he mejorado mucho y me he encontrado muchísimo mejor de hecho hoy voy a hablar de una bebida que nos va a servir para encontrarnos con más energía y más vitalidad y encontrarlo muchísimo mejor, que es la kombucha también, pues eso, a nivel mental, pues quitarnos todos esos rollos que nos meten de que tienes que ser o no ser y las emociones que nos tienen atrapados, que nos tienen como un ancla ahí, un bucle que nos deja avanzar y hacer cosas que a lo mejor nos gustaría hacer y esas emociones no permiten que hagamos y a nivel espiritual, pues encontrar de toda esa sabiduría que a mí me va llegando pues también la comparto porque alimentar esa parte o estar abiertos a esa parte más elevada que todos tenemos pero que estamos desconectados por la cantidad de información que nos llega porque hay veces que tenemos que salir de todo lo que nos dicen y encontrarnos a nosotros y centrarnos en lo que nosotros necesitamos para recuperarnos porque como le hagamos caso a todo lo que nos dicen, madre mía, por eso tampoco os creáis todo lo que yo os digo yo os comparto mi experiencia, pero siempre buscar vosotros vuestra verdad y el camino que os lleva a ese bienestar y esa felicidad porque cada camino es único y no se puede, o sea, que nadie te puede decir cuál es tu camino solamente tienes que ir encontrando cuál es el camino que tú necesitas y cuál es el camino que a ti realmente te hace feliz yo, pues eso, hoy voy a hablar del Scooby es un hongo que me han regalado, me ha regalado una amiga ya está creando un hijo y ese hijo ya tiene una madre, que es una compañera de trabajo en la medida que vayan creciendo hijos, pues o bien los paso a otro tarro o los iré regalando está hecho a base de té o té verde té negro, este es verde si puede ser ecológico mejor por un litro de agua yo le he hecho una cucharada sopera de té y tres cucharadas de azúcar que el hongo se alimenta del azúcar y fermenta a través del azúcar cuando ya está siete, nueve días lo suelo pasar a otro envase y lo voy consumiendo y lo dejo en el frigorífico y ya le he hecho el otro siempre que esté ya templado o frío para que siga generando más kombucha es un probiótico buenísimo igual que el kéfir que nos ayuda a tener más bacterias buenas y mata las bacterias que no son beneficiosas además ya se han demostrado los neurocientíficos ya se han demostrado la influencia que tiene el tener una buena flora intestinal con enfermedades como el Alzheimer y el Parkinson tipo de enfermedades neurodegenerativas como ayuda el tener esa flora intestinal para evitar ese tipo de enfermedades la doctora Nazareth Castellano que es neuróloga ella lo explica muy bien en un vídeo la relación que tiene el intestino con el cerebro el corazón con el cerebro y pues es información que es muy beneficiosa eso nos va a servir para evitar enfermedades para tener bienestar general porque esa flora intestinal nos ayuda a que nuestras hormonas pues tengan más fluidez y influyan en nuestro cerebro las hormonas positivas la serotonina y todo eso pues generan más serotonina y influyen en nuestro estado de ánimo también nos influye en nuestro bienestar en general y en nuestro estado de ánimo o sea la importancia que tiene ciertos alimentos o ese equilibrio en nuestro sobre todo yo creo que todo es importante ¿no? todos nuestros órganos son importantes pero el intestino es como la base de todo nuestro organismo si no tenemos un buen sistema de asimilación y expulsión ya la maquinaria no funciona como debe y genera que tengamos pues atascos en nuestro cuerpo y nos genere pues muchas enfermedades a nivel emocional pues también el estar atascados en esas emociones tan negativas también nos genera nos puede generar enfermedades y esos pationes mentales que siempre están rondando en la cabeza nos mantienen anclados y no fluye es que no fluye la energía y no podemos estar felices y energéticos para hacer lo que queramos en nuestra vida y se trata de ir equilibrando en todos los niveles y bueno pues este canal voy dando pequeños consejos para ir equilibrando cositas que nos pueden servir esto no se recomienda como no está pasteurizado no se recomienda para embarazadas para lactantes y para niños menores de 5 años si tienes problemas graves intestinales también no se recomienda y también ir tomándolo poco a poco porque para que se adapte el cuerpo porque puede producir también gases y náuseas pero una vez que se vaya acostumbrando el cuerpo pues ya tu cuerpo va generando pues esos probióticos que va necesitando y y de notas con muchísima más energía y más vitalidad y nos ayuda a estar bien sanos y eleva tu sistema inmune es antioxidante hidratante o sea que yo lo recomiendo para aquellos que ya me conocen más cercanos pues voy a ir regalando para que tengan en su despensa pues este alimento esta bebida tan beneficiosa para para el día a día o sea es algo que podemos implementar en nuestro día a día y y estar pues un poquito mejor pues es un consejito más que yo comparto como todos los domingos y sin nada más que deciros que paséis muy buena semana y hasta el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!